¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal en 2022 Con la misma persona ¿Yo? Los mismos chistes Bueno, vamos a cambiarlos Y peores videos de mierda Hoy traemos un video, otra de estas secciones que me gustó bastante Que es reaccionando a videos muy viejos Vamos a reaccionar a un video que se llama Carechimba Es el video por el que prácticamente empezó mi carrera como youtuber Este video realmente fue uno de los primeros videos que se me hizo viral Entre comillas, que pues mucha gente lo compartió Yo nunca lo he podido volver a ver, nunca lo he visto O sea, ese es mi secreto, nunca vi ese video Lo vi cuando se editó y desde ahí no lo volví a ver, la verdad Es un video que quería borrar, de hecho O sea, yo dije, voy a borrar este video, esto está muy malo Entonces vamos a verlo Bueno, vamos a torturarme con Carechimba Este video, en esa época yo era una de las personas más visitadas de AskFM Tenía demasiadas preguntas De hecho, me hice también muy conocido por responder preguntas en AskFM Y estas chicas también se hicieron conocidas por insultar a alguien en una AskFM Este video tiene 3 millones de visitas, es desde 2012 Y vamos a torturarme Ok Oigan, mi cuarto antes tenía, o sea, son cartas de Magic Mi cuarto antes tenía, bueno, mi sala tenía cartas pegadas en la pared de Magic Esa no es una mala idea, ¿saben? Se ve chévere Y posters de Star Trek, todavía me gusta Star Trek Ellos son una edición más de estos videos Ah, mi piercing, me volví a hacer mi piercing El día de hoy tenemos información acerca de Mis tatuajes que eran una mierda, una recagada ahí Otro suceso de la internet Que por supuesto a nadie le importa porque es uno de esos videos donde la gente se insulta con otra gente Y pasan cosas, cosas terribles Cosas como esta Estoy a pensar de esa zorra No la mencione Da, da Pues La cuchenta hijueputa Parece ser una espagueti ¿Qué será de la vida de ellas, no? Siempre me lo he preguntado, ¿qué será de la vida de las chicas de Carechimba? Sin tetas no al paraíso Derecha Eso se lo puse yo ¡Huayjueputa! No sé, para nosotros es una huayjueputa Y ya O sea, yo nunca vi el video como tal el video que yo hice Pero el audio del video sí lo vi muchas veces en Dobsmash y en TikTok Malparía Que son unas ridículas ahí ¿Por qué no bajan? Le da miedo cogerse con Anitta Le da miedo hay que pisarte De la estúpida De la perra Doble y cuanta Fuck you malparía Carechimba Perra, carechimba Piroa, carechimba Perra, carechimba Piroa, carechimba O sea, que fue esta adición, esto era como para alargar el video El video dura 3 minutos Bueno, ya viene el cringe, así que prepárense por favor, ya viene ¿Quieren que reaccione a algo? Pueden dejármelo en mi Instagram, pueden dejarlo en un comentario de YouTube Pueden enviármelo a mi canal de Twitch Donde estamos transmitiendo todos los días reacciones, huevadas, juegos Pero bueno, sigamos De rasquerosa Carechimba De quinta Malparía En casa sucia Métalo por el culo y grite Colombia Como si ya se ha enseñado a hacer eso Métalo por el culo y grite Colombia Creo que ese es uno de los insultos que tuvo un marco a la juventud en el 2000 Carechimba y métaselo por el culo y grite Colombia Va a llorar, esto es historia gente Ok, tenemos exclusiva la respuesta de la chica a la que estas dos tipas amenazaron Corre video Ay, nada, aquí en el cringe No lo soporto, es demasiado para mí Hola Primero que todo vamos a hablar De unas tipas que me estuvieron mandando a mí una amenaza por internet Carechimbas Carechimbas Fuck you, mengo, no rea Mi novia de la época fue la que me maquilló y me prestó una blusa de ella Y no me quedaba mal, ¿no? Me veo bien Acepto, el maquillaje estaba un poquito ordinario, pero A mí no me viene a tratar así Oye, los pelimates asquerosas Así asquerosas Con ese pelito asqueroso Ay, qué pena con usted mamita Pero yo mismo que usted esté gorda Malparida Asquerosa Carechimba Carechimba Fuck you, mengo, no rea Cari empanada Gracias Ay, porque le da risa esto a la gente, ¿no? Lo entiendo, internet Esto es demasiado cringe ¿Qué carajos fue eso? Se preguntaron ¿Qué carajos fue eso? Nicolás, Nicolás, se sabía que qué carajos era eso ¿Qué carajos fue eso? Y se preguntaron también qué es Carechimba 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 es una persona que tiene un órgano reproductor sexual en la cara Puede ser una vagina o puede ser un pene Si eres carechimba, consulta a tu médico Bueno, ese es un buen chiste Eso fue todo Carechimbas, carempanadas Suscríbanse O morirá ¿Quieren que muera? Suscríbanse o ella muera Ay, esa era bonita O le cortamos la cara Es en serio Si quieren que esta hermosa gata viva Envíen Envíen Envíen, Nicolás Al, al, al 65, 65 ¿Qué putas es ese chiste? ¿Qué putas con ese chiste, no? Ay, qué preciosura Estaba muy chiquita, Ona Ay, no Nicolás seguí grabando ¿Qué me pasaba? ¿Esos chistes qué son? Ok, ese chiste está mal ¿Qué coño, no? Eso fue cringe Para mí Creo que han pasado muchas cosas distintas Creo que es importante madurar Crecer No solamente, pues En un aspecto personal Sino en cuanto a lo que haces Y en cuanto a los chistes que haces Ay, tenía 20 años, ¿no? Para mí, pues No fue gracioso No sabía Yo también no entendía Porque la gente encontraba ese video Tan gracioso Y les gustaba tanto Si ustedes viven ese video en su época Y saben por qué Porque tuvo ese boom Pues me cuentan Porque no tengo ni puta idea Todavía me sigue pareciendo un poco cringe Y muy corto, ¿no? Acabo en que lo hice por salir del paso Y no pensé que fuera a tener ese éxito que tuvo Y ya, eso fue todo Gracias a la persona que pidió Que reaccionáramos a Carechimba Gracias por torturarme Bueno, y también Tenemos un código de laica Súper chévere Que tienen 30% de descuentos Pueden comprar desde Desde 50 mil pesos Hasta 400 mil pesos Y les dan un 30% de descuento Así que usen el código Nico Arrieta Por cada código que ustedes usen Vamos a ayudar a una persona necesitada Yo Y ya ahora es todo Fin del comunicado Váyanse a la verga Adiós